¿Dónde comenzar la triste historia de un amor que ya se fue? La simple historia que ya es parte del ayer Como un rosal que se murió sin florecer ¿Dónde empezar? Algo sucedió cuando en sus ojos mi sonrisa se quedó Y nuestras manos se fundieron sin temor Y convertimos ese juego en el amor Un gran amor que haya en la eternidad Continuará y cada amanecer recordará Que nuestro amor es grande como un sol Que nunca muere Y con la luz vivir prefiere No tiene final la inmensidad Hoy al recordar se me transforma nuevamente la ciudad En cada calle me parece que tú estás Y mi presente hoy se vuelve a imaginar Que volverás Hoy al recordar se me transforma nuevamente la ciudad En cada calle me parece que tú estás Y mi presente hoy se vuelve a imaginar Que volverás Que volverás 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 Volverás